Muy buenos días, iglesias, hermanos y amigos que están con nosotros esta mañana, el primero de noviembre. Así que realmente le invitamos a que nos acompañen este día y Dios tiene cosas muy grandes para ustedes. También le queremos decir que hoy día es un día muy especial que realmente estaremos compartiendo la Santa Cena. Así que por favor tengan listo en su casa su copa y su pan para que realmente compartan con nosotros cuando el Pastor Rocky dé el momento de la Santa Cena para poder hacerlo juntos como familia. Amén. Y aquí tenemos a mi hermana Bessy. Buenos días, Bessy. Buenos días, Jessy. Muchas gracias. Sí, qué lindo de estar aquí, ¿verdad? Es una bendición. Sí, la verdad que sí, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y mi hermana tiene un salmo para compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Como decía mi hermana Jessy, les quiero compartir el Salmo 90 del 1 al 5. Dice así, Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo. Dices, retornad, oh hijos de los hombres, pues mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Son como una de las vigilias de la noche. Los arrasas son como tus sueños. En la mañana son la hierba que crece. Amén. Muy, muy lindo salmo. Un salmo de esperanza. Y sabemos que realmente cada promesa que está en la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Así es. Dios les bendiga. Ahora vamos a orar. Amén. Gracias, Padre Santo, que estás en los cielos. Gracias por estar aquí con nosotros, porque nos permite salir al aire, Señor, y poder transmitir la palabra, Señor, de bendición a los diferentes hogares. Bendice a las personas que están oyéndonos, Señor Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Bessy. Entonces, ahora entraremos un momento de alabanza y le damos gracias por los hermanos que siempre nos acompañan de semana tras semana. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Amén. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, vendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor, el ver amor, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de amor, de adoración. Siervo y Rey, el soltado es nuestro Dios. Siervo y Rey, el soltado es nuestro Dios. Y el soltado es nuestro Dios. Si usted se acuerda que estamos haciendo esto por muchos, muchos años y el hecho que estamos quizás con el lockdown, esto no va a parar. Los niños siguen siendo niños, ellos siguen esperando esa bendición que viene de parte de la iglesia. Así que lo que le vamos a pedir a ustedes, si usted siente su corazón de poder apoyar en este programa de FOSTA-K, si usted quiere hacer su donación, por favor lo puede hacer a través de los detalles que aparecen en la pantalla. Y cuando usted haga su donación, acuérdese que en la descripción ponga FOSTA-K o niños de FOSTA, como usted quiera. Así que ya desde ya le agradecemos si usted realmente tenga aquellos niños en su corazón. La verdad es que Jesús dice, aún lo más pequeño que hagamos para los niños, lo hacemos para Jesús. Así que muchísimas gracias. Y otra sorpresa también, nos estamos preparando para Navidad. ¿Qué le parece? Está pasando tan rápido el año que realmente ya los niños están preparando una producción muy especial. Pero es una sorpresa, no le podemos decir mucho, así que quédense con nosotros. Amén. Y yo pienso que eso es todo de los anuncios que yo tengo, Bessi. Sí, así es. Yo quiero hablarles un poquito sobre el diezmo y la ofrenda que vamos a pasar ahora. Si usted tal vez todavía no ha entendido muy bien qué significa el diezmo y la ofrenda, que Dios hable a su corazón. Yo le quiero leer un versículo que está aquí en Malaquías 3.10. Tal vez usted lo puede buscar después en su casa. Amén. Dice así, traed todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Imagínese, amigo, hermano que nos está viendo, Dios dice que lo probemos en esto. Que si nosotros diezmamos y ofrendamos, Él nos va a bendecir hasta que sobreabunde en nuestra mesa. Así que yo le invito a que usted pueda diezmar, ofrendar. Si Dios puso en su corazón hacerlo, que no lo dude. Amén. Y acuérdese también, quiero agregarle que también los detalles de los diezmos y ofrenda también aparecen en la pantalla. Ahí también usted puede poner sus detalles. Y como cada semana, los detalles están en la pantalla. Así es, muchas gracias. Amén. Y ahora vamos a entrar en un momento de alabanza, así que no se vayan a ningún lado. Y también recordarles que también tendremos la Santa Cena. Así que quédense listos con sus alimentos, el pancito, su vino, el jugo, cualquier sea, realmente para acompañarnos. Amén. Que Dios le bendiga. Bendiciones. 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 Gracias, Señor. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada, me hacen suspirar. Señor, rindámonos. Me inclino ante ti. Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente, digno, eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor. Señor, nos rendimos a ti, Señor, elevamos nuestra alabanza, Señor. Elevamos nuestra alabanza a ti esta mañana, levantamos tu nombre en alto, Jesús. Nos rendimos delante de tu presencia, Señor. Señor, y venimos para adorarte, para bendecir tu nombre. Cante conmigo. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Señor. Señor, y no hay nada que me enamore más. Solo tu presencia, solo tu presencia, solo tu mirada, me hace suspirar. Oh, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdonas, multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti, solo ante ti, solo ante ti, yo me inclino. Señor, 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 Jesús, tú eres digno, eternamente, digno. Señor, Jesús, tú eres digno, eternamente, digno. Solo ante ti, solo ante ti, yo me inclino. Señor, Señor. Señor, 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 Señor. Señor, Señor. Reconocemos nuestros corazones y venimos y nos humillamos delante de Ti esta mañana Reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas Y por eso es que nos rendimos delante de Tu presencia Nos rendimos delante del Rey de Reyes, delante del Señor de Señores Señor nos rendimos esta mañana, te damos la gloria, te damos la honra esta mañana Gracias Señor Jesús por la obra que estás haciendo, por la obra que vas a hacer y estás haciendo en esta mañana Oh levanta Tu voz esta mañana y ríndete delante de Él Hoy dile, dile que eres digno Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante Ti yo me inclino Dile al Señor que eres digno Digno, eternamente Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante Ti yo me inclino Bendide al Señor Hoy te adoramos Señor Oh levantamos nuestras manos Te adoramos Señor No hay nadie como Tú No gozamos en alabanza Señor Gracias Señor Te adoramos Señor Cante conmigo una vez más y digámosle que Él es digno Que Él es digno, digámosle Digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante Ti Yo me incribo Gracias Señor Tú eres digno Señor Tú eres digno Señor Buenos días iglesia, en esta mañana el mensaje va a ser el regalo de la paz Este regalo que Jesucristo nos da Y quiero basarme en la Biblia, en el libro de Juan 14, del versículo 27 al 29 y lo estaré leyendo más adelante Pero antes de seguir, quería hacer una consulta ¿Cuántos de ustedes se acuerdan acerca de esos concursos de belleza que habían anteriormente? Y una de las cosas que siempre me llamaba la atención era la pregunta que le hacían a los concursantes Si usted llega a ser Miss América, por ejemplo ¿Qué es lo que usted trataría de lograr? Y normalmente las respuestas que ellas daban era Ah, si yo llegara a ser Miss América Yo trataría y lucharía mucho por buscar la paz mundial Y muchas veces lo hemos escuchado, ¿no es cierto? La paz mundial Pero también quiero hablar algo acerca de qué pasó muchos años atrás Cuando alguien trató de buscar esa paz mundial Esto ocurrió en 1938 En ese tiempo era el primer ministro de Inglaterra, Neville Chamberlain Él trataba de trabajar con los líderes que querían expandir las bordas Y lo que él quería era realmente evitar una guerra mundial Y durante ese tiempo en Europa Hitler estaba tratando de controlar Europa Y también Mussolini Que estaba tratando de invadir el territorio norte de África También África Estaba tratando Ellos estaban tratando de invadir el área de África también Japón estaba tratando de invadir Asia Durante esa reunión Después de haber tenido una reunión con todos esos líderes Y estaba en esa reunión Estaba presente Mussolini Estaba presente Hitler Él lo que quiso era tratar de salvar a Europa Para evitar una guerra Y en ese tiempo Después de volver a Londres Él le dijo a la gente de Londres Estamos buscando la paz Y él le dio a entender que Que se estaba tratando de buscar la paz En aquellos líderes de Europa Y mientras él decía Paz en nuestro tiempo Lo que pasó Mirante, ese tiempo que él estaba haciendo esto Las tropas de Hitler Asaltaron y marcharon en contra de Checolovia Y invadieron Polonia Y había un problema Ya que Polonia era uno de los aliados de Inglaterra Entonces, ¿qué le hizo? Tuvo que hacer Chamberlain tuvo que declararle guerra a Alemania Y 30 años después Se estalló la Primera Guerra Mundial Donde muchas, muchas personas murieron Soldados murieron en aquella Primera Guerra Mundial Y después Vino la Segunda Guerra Mundial Entonces, mi punto es este en esta mañana Que la paz mundial es algo que es muy frágil Muy frágil Y es algo que es muy raro La humanidad tiene un problema con mantener la paz Y esto se refleja en los millones y millones de dólares Que todos los países usan para buscar la defensa Para poder defenderse Entonces, la gente, muchas se preguntan ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Bueno, es que hay una pregunta y se dicen ¿Por qué hay que gastar tan dinero en defensa? Y ellos dicen Por si acaso Por si algo llegara a pasar Tenemos que defendernos Pero ahora mi pregunta es ¿Qué pasa acerca de la paz para el individuo? ¿Para nosotros mismos? ¿Qué pasa? ¿Sigue la gente buscando la paz? Y hay una búsqueda constante de la paz Y yo quiero hablar acerca de lo que Jesucristo Le compartió a sus discípulos En el libro de Juan 14 Les dejo con un regalo La paz mental y del corazón Y la paz que doy es un regalo Que el mundo no puede dar Por lo tanto, no se preocupen Ni tengan miedo Recuerda lo que te dije Me voy Pero volveré a ti Si realmente me amas Estarías feliz de que yo voy al Padre Ya que Él es más grande que yo Les digo estas cosas antes de que sucedan Para que cuando sucedan Ustedes crean Y este es un pasaje increíble de la Escritura Habla de la paz Esa paz que Jesucristo puede dar Que es una paz diferente A la que el mundo anda buscando Él dijo Les dejo con un regalo Una paz para la mente Y una paz del corazón Entonces, esa paz que Jesús da Es un recurso O es algo que es el resultado De la presencia del Espíritu Santo Que tienen todos los cristianos Algo que el mundo no puede dar Y que no depende de ninguna circunstancia externa Porque, ¿sabes? La paz del mundo está condicionada Están condicionadas Acerca de la protección De la seguridad La salud El empleo El dinero Las relaciones El entendimiento Y uno dice Si yo tuviera todas esas cosas en orden Si todo eso estuviera bien Entonces nosotros pensamos Entonces yo tendría paz Pero, ¿saben? Tener todas esas cosas Que necesitamos O inclusive Lo que queremos Eso no nos garantiza La tranquilidad del corazón Imagínense aquí en Australia Donde nosotros tenemos casi todo Es un país donde podemos alcanzar muchas cosas Que las estadísticas nos dicen Que mucha gente sufre de problemas mentales Inclusive hay suicidio Aquí en un país como Australia Y Jesucristo dijo No tengan miedo No tengan miedo Mientras miramos la condición del mundo Podemos quizás tener miedo Y quizás preocuparnos Pero Jesucristo le decía a sus discípulos Que ellos podían llegar a calmar sus temores Con la presencia de Él Y esto es algo maravilloso Que sabiendo que el conocimiento De su regreso Hay una esperanza para el futuro Para nuestro futuro Y inclusive la terminología que usamos De los estudios bíblicos Cuando hablamos acerca del regreso del Jesús Estamos hablando de que Él va a llevar A su iglesia con Él Cuando Jesús usa esa terminología De la palabra griega De la palabra paz Se describe La palabra griega se describe como Como una relación con Dios Y la palabra griega de esto Acerca de De una ausencia de guerra Ok Entonces no porque no haya guerra Al no haber guerra Tendríamos que tener paz Pero eso no lo garantiza la paz Entonces estamos hablando De que para que esta paz Pueda ocurrir Las personas Tienen que realmente creer Tiene que haber Tiene que haber fe Creer Pero tiene que ser una fe Algo radical Algo radical Una paz que sea radical Que se habla en el libro de Mateo Mateo 10.24 Y que habla de una paz Que Él quiere ofrecer a la gente Esto es lo que dice Mateo 10.24 No se imaginen Que vine a traer la paz A la tierra No No vine a traer paz Sino espada Wow Esto realmente Deja pensar ¿No es cierto? Lo que estamos Lo que tenemos que entender aquí Y entender es el contexto De lo que Jesús está queriendo decir Él no estaba viniendo a abogar Por una violencia Él estaba profetizando Lo que sucedería En un seguidor Cuando se expongan A una verdad Y lo que realmente A ellos les iba a tocar hacer Quizás mostrar Esa verdadera cara Esto quizás Tiene un contexto Bien relevante Al hablar En el entorno judío Porque Jesús Era de un contorno judío Ese era su pasado Judío Y cuando nosotros Nos vamos a dar cuenta De lo que está escrito En los capítulos 10 Versículo 21 23 Lo que vemos Es que todos aquellos Que decidían Seguir a Jesús Tenían problemas Aún con su familia ¿Por qué? ¿Por qué tenían problemas? Porque En el contexto De la religión En ese tiempo Ellos no creían Que Jesucristo Era el Mesías Todas estas cosas Era como una blasfemia Él dijo Jesucristo Hizo bien claro Que realmente Hizo hacer Hacer pensar A mucha gente Él vivir En ese Constantio judío En donde Él proclamaba A la gente judía Hizo que muchos De ellos estuvieran Sintiéndose Muy inconfortables Porque Él habló Que Él era el Mesías Que Él era Dios Que Él era Podía perdonar pecados Que Él Que Él era el Salvador Entonces Él realmente desafió Ese status quo Y volver a lo básico Que era Adorar a Dios Desde el corazón No solamente Porque Estaba en la sangre De ellos Sino que Él hablaba Que ellos tenían Que llegar a servir A Jesús Desde el corazón Desde el corazón Y también Con nuestra mente Si nosotros miráramos Hacia adelante Dos mil años Hacia adelante Para ser realmente Un servidor de Cristo Para que Para que realmente Nosotros Nos veamos Como servidores de Cristo Muchas veces La gente se puede Burlar de nosotros Y pueden pensar Que ya no es popular Que no se considera Algo relevante De decir así Y se considera Que es algo De mucho tiempo atrás Inclusive que es algo No popular Y en algunos casos Si alguien declara Que el seguidor de Cristo Puede ser odiado Puede ser aún Perseguido Y realmente Esto puede aún Causar problemas En tu propia casa Si es que eres tú Solamente El cristiano De tu hogar Entonces Lo que Jesucristo Está diciendo Es que hay un costo Con el discipulado Verdadero Y también habló Acerca de las dificultades Que la persona Tendría Cuando O experimentaría Cuando quisiéramos Seguir a Cristo Pero él hizo una promesa Que su presencia Estaría con nosotros A través del ministerio Del Espíritu Santo Con todos aquellos Que decidieran Seguirle Entonces quiero Animarlos A todos los cristianos Aquellos que creen Que hay una bendición Maravillosa de Jesús Y una promesa De Jesús Que está en su Presencia Porque el Espíritu Santo Está con nosotros Contigo hermano Contigo hermana Entonces La paz del Señor Y la paz de Jesús Esa paz que él Tiene para ofrecer Es una paz Que viene Por la presencia Misma de él Y no solamente Quizás por las circunstancias Que estén a tu alrededor Él nos va a dar paz Al corazón A la mente Aun cuando estemos Quizás recibiendo persecución La presencia De Jesucristo Es lo que Tranquiliza Al corazón En el libro De Marco 4.39 Vemos una historia Cuando Jesucristo Estaba con sus discípulos En una barca Dice que se levantó Una tormenta Muy grande Y los discípulos Tenían Muchos miedos Por su vida Ellos pensaban Que iban a morir Y esto es muy interesante Porque Porque ellos Eran realmente Pescadores Con mucha Ellos tenían Mucha experiencia Entonces Pero tenían Mucho miedo Mucho miedo Entonces ¿Qué hicieron? Se dieron cuenta Que Jesucristo Estaba sentado En la parte de atrás Del bote Y se dieron cuenta Que él estaba durmiendo Y Y dice la escritura Que su Su cabeza Estaba en un cojín Entonces ¿Se imaginan? Que increíble Alguien que está Durmiendo Tranquilamente Y que no tiene Ningún miedo En medio De una tormenta Así Entonces Los discípulos Tuvieron miedo Y Y Y Lo despertaron ¿Y Jesucristo ¿Qué hizo? Jesucristo Dice que Reprendió al viento Y dijo a las olas Silencio Quédate quieto Y la paz Y hubo una paz Hubo una paz Y esa paz Que Jesucristo Da es una paz Aún en medio De la tormenta Y Y esa Y lo que Disípulos le dijeron Que no te das cuenta De lo que está pasando Pero mira Lo que nos pasa A nosotros Cuando Algo pasa Lo primero que hacemos Es decir Ay Dios mío No te das cuenta De lo que me está pasando No entiendes Lo que me está pasando Eso nos pasa A todos nosotros Cuando pasamos Por dificultades Una vez más A nuestra mente A nuestra mente A nuestro corazón Para no tener miedo Para tener tranquilidad Pero también hay otro pasaje Que quiero llevarlos En esta mañana Quiero que vayan conmigo Al libro de Lucas 7.50 Aquí hay una paz Que viene A través del perdón Una vez más Jesús estaba Con su discípulo Él fue invitado A cenar A la casa De un líder religioso Y mientras Jesús Estaba con todos Las personas Que estaban invitadas Los que estaban cenando Quizás personas De la clase media Y habían algunos También que se consideraban Como los elite De la clase Clase alta Y habían algunos Líderes religiosos En ese momento Llegó una mujer Que tenía mucho problema Una mujer Que era considerada Una mujer Un poco despreciada Ella entró Dice que entró Y comenzó A Comenzó Con sus lágrimas A enjuagar Los pies de Jesús Con sus lágrimas Y un perfume caro Esto fue un desagrado Hubo como un desagrado Para aquellos invitados A la cena Especialmente Aquellos líderes religiosos Pero esta mujer Tenía una necesidad Tan grande Una necesidad espiritual Que ella necesitaba El perdón de Jesús Ella realmente Quería el perdón de Jesús Ella Lo que le demostró A Jesús Fue dolor Remordimiento Por la forma En que ella estaba viviendo Hasta el punto Que quedó abrumada Con los llantos Y la emoción Jesucristo Pudo ver La condición De ella Y conoció Conoció La sinceridad De su corazón Él la perdonó De todos sus pecados Y le dijo Tu fe Tu fe Te ha salvado Vete en paz Tu fe Te ha salvado Vete en paz Que palabra Más maravillosa Es ese perdón De Dios Ese perdón De Dios Amigo Ese perdón De Dios Trae paz Trae paz Entonces quiero Quiero ya Concluir un poco Cuando nosotros Queremos la paz ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa paz? ¿Qué hace que traiga esa paz? Es esa presencia Del Espíritu Santo Es ese regalo De Jesús Es el regalo De Jesús Que está en nuestros corazones Porque Él está Él es lo que quiere Que nosotros le sigamos Es realmente La presencia de Él Que a través del Espíritu Santo Hace la diferencia Y aquel conocimiento Que algún día Él volverá Él volverá Para llevarnos con Él Eso es algo Que nosotros Tenemos que Que seguir Siempre pensando Y mirando Y aunque tengamos Dificultades Eso es lo que Tiene que animarnos Porque vamos a estar Con Él Para siempre Pero también Es aquella paz Que viene Cuando nosotros Decidimos Estar con Él Que quizás La sociedad No puede entender Pero es su presencia Es su presencia La que nos da La fortaleza En medio De todas Esas tormentas En medio De aquellas Tormentas De la vida Es la fe Que ejercitamos Lo que nos va A dar paz Pero también Entender Y saber Que nuestros pecados Han sido perdonados Eso es lo que Nos da paz Su presencia Y sus promesas Esas decisiones De seguirle a Él Nuestra fe En Él El saber Que hemos sido Perdonados Jesús Jesucristo dijo Yo les daré Un pecado Yo les daré A ustedes Un regalo Que va a ser Un regalo Para que tengan Paz en el corazón En la mente Déjenme decirles esto El mundo No tiene idea Cómo Cómo Entregarle a la sociedad La paz del mundo Es solamente A través de Jesús Que podemos tener Paz en el corazón Paz en la mente A través de cualquier La situación Que tú estés Viviendo Yo oro Yo estoy oro En esta hora Y Quiero antes de terminar Poder orar por ustedes Y pedirles Que se unan A mi oración Para traer Y ya Llevar todo esto A un término Padre Miramos a tu palabra Y te damos gracias Por tu palabra Y por Jesucristo Te damos gracias Porque podemos llegar A entender Que aunque nuestra mente Y nuestro corazón Puedan estar cubiertos Con la presencia Del Espíritu Santo Y sabemos que Y podemos entender Que esa es la paz verdadera Yo quiero pedirte En esta hora Por aquellos Que están sufriendo Que están pasando Por problemas difíciles Por situaciones Quizás De algún Desequilibrio mental Yo te pido Oh Dios Que tú puedas Ayudar Yo puedo pedirte Que ellos puedan Llevar sus ojos A mirarte a ti Para que sea Tu presencia La que les dé Algo de alivio Y saber que ellos Tienen un propósito Contigo Y que tú quieres Tener una relación Con ellos Señor yo oro En el nombre de Jesús Y pido que así sea Amén Amén Gracias por estar Con nosotros En esta mañana Que Dios les bendiga Que tengan una linda semana En Jesús Bye Iglesia Como hoy día Ya es el primero De noviembre Y es el primer domingo Del mes Y como lo practicamos Nosotros Celebramos la Santa Cena Juntos Obviamente Es difícil Porque estamos en casa La mayoría De ustedes En casa Nosotros aquí Como grupo En la iglesia En el edificio Pero presentándoles A ustedes En vuestra casa Los servicios Y los estudios Bíblicos Y todo lo que estamos Haciendo En esta mañana Queremos compartir La Santa Cena Juntos Y yo oro Y espero que ustedes Puedan tener los elementos Para compartirlo Con vuestra familia Algo de lo que Represente el vino Y algo para representar También el pan Y si tienen los elementos Juntos Pues vamos a tenerlos Para poder compartir Juntos Para continuar Con el mensaje Que hablé Hace poquito En donde hablaba Acerca de la paz De Dios Ese regalo De paz De Jesús Quiero Volver a leer Este pasaje bíblico Porque esta paz Que Jesucristo ofrece Que esa paz Que Él tiene Para todos nosotros Para todos aquellos Que realmente Quieren y creer Viene Viene a través De ese sacrificio Que fue Su crucifixión Y resurrección Y con esa promesa Que Él nos va a llevar Con Él Para la eternidad Entonces Quiero leer con ustedes En Juan 14 27 al 29 Los dejo con un regalo Paz mental Y de corazón Y aquella paz Que yo doy Es un regalo Que el mundo No puede dar Por lo tanto No se preocupen Ni tengan miedo Recuerden Lo que les dije Me voy Pero volveré A ustedes Si realmente me amas Estarías feliz De que yo me vaya Al Padre Porque Él es más grande Que yo Les he dicho Estas cosas Antes de que sucedan Para que cuando sucedan Ustedes puedan creer Y en esa nota Nosotros como cristianos Nosotros como iglesia Tendríamos que estar Gozosos Felices De saber que aquella paz Que nosotros podemos tener Es aquella paz No aquella paz Que solamente el mundo ofrece Que es una paz temporal Pero nosotros tenemos Una paz que es eterna Que es espiritual Que nos conecta Con nuestra vida espiritual Entonces mientras ustedes Se preparan para tomar La Santa Cena Queremos celebrar Y realmente dar gracias Por aquella paz Que tenemos en Jesucristo Y sabiendo que nuestros pecados Han sido perdonados Y también cuando vamos A Corintios Porque dice Lo que le pasa a ustedes Lo que yo recibí Del Señor mismo Que en aquella noche En que Él fue traicionado Él tomó pan Y dio gracias al Padre Por ese pan Y también lo rompió En pedazos Y dijo Este es mi cuerpo Que es entregado por ustedes Hagan esto En recuerdo a mí De la misma manera Él tomó la capa de vino Después de la cena Y dijo Esta capa Es lo que es El nuevo pacto Entre Dios y su pueblo Es un acuerdo El acuerdo de mi sangre Hagan esto Al recordar de mí Cada vez que ustedes Lo tomen Entonces cada vez Que comamos de este pan O tomamos de esta copa Nosotros estamos anunciando La muerte del Señor Jesucristo Hasta que Él vuelva Entonces antes de tomar Vamos a orar Padre en el cielo Gracias por Jesús Y gracias a Jesús Por el sacrificio De dar tu vida Para que nosotros Pudiéramos tener Una relación contigo Gracias Porque es algo Que nosotros Lo podemos ejercitar Por la fe Y en este momento Que tomamos esta copa Y tomamos de este pan Estamos con la seguridad Que estamos contigo Unidos contigo Estamos conectados contigo Con el cuerpo universal De la iglesia Con tu cuerpo Gracias Padre Por tu Hijo Jesús Jesucristo Gracias por venir Y por estar con nosotros Por compartir Y por darnos esa paz De tener Que tenemos esa paz De que vamos a estar contigo Entonces en esta hora Confesamos y declaramos Que nosotros Te pertenecemos a ti Así de la misma manera Que pertenecemos Al cuerpo de Cristo Que es la iglesia En el nombre de Jesús Amén Entonces les pido Ahora que podamos Comer Y tomar Juntos En esta hora Alabado sea el Señor Gracias Jesús Por ese milagro De la salvación Por esa paz Que tú nos da Y por esa esperanza Maravillosa que tenemos Amén Amén Iglesia Que el Señor Les bendiga Que tengan una linda semana Estén en contacto Los unos con los otros Y estén animándose Los unos a otros En el nombre de Jesús Amén